¡El verano llegó y con él las deliciosas malteadas de Sonic! ¡Elegí un sabor! Hay 25 opciones diferentes, mezcladas a mano, hechas con helado natural y frutas de verdad, y con el chocolate y el caramelo que tanto te gustan. 25 sabores diferentes, difícil de elegir, fácil de disfrutar, y a mitad de precio después de las 8. Sonic, ¡manéjalo a tu antojo!